Yaman quemó los barcos. Ali está gravemente herido. Yaman encontró el rastro de Seher y vomitó todo su odio hacia ella. Lo hizo quemando todo lo que pertenecía a Seher. Por otro lado, Volkan puso a Ali al final del cañón para eliminarlo. Entonces, ¿qué pasará en el próximo episodio? ¿Qué nos espera en la serie? Ya casi es hora de la gran reunión. El odio de Yaman le hizo tomar medidas de las que se arrepentiría mucho en el futuro. Prendió fuego a todos los recuerdos de Seher frente a nuestros ojos. También hemos visto acciones como esta de Yaman en el pasado. El crimeano tomó medidas que perjudicarían a todos con sus repentinos arrebatos de ira. Sin embargo, aunque esta vez su daño parecía ser para Seher, Yaman en realidad prendió fuego a su propio corazón. Los esfuerzos de Yaman por borrar a Seher de su corazón lo cansarán aún más. Yaman llegará a un punto en el que deberá ser llevado a quirófano e intervenido de urgencia. Aunque Seher cree que el plan funcionará, Yaman no aceptará la ayuda de Kanan. La traición de todas las mujeres en su vida hará que Yaman se sienta resentido por vivir. Ali está en una situación difícil. Que Yaman tome una decisión tan radical y camine hacia la muerte pondrá las cosas en un callejón sin salida. La única salida a esta difícil situación es Ali. De alguna manera, los caminos de Ali y Yaman deben cruzarse y surgir la hermandad. En este punto, el movimiento de Volkan permitirá que los dos se encuentren. Si bien Ali será hospitalizado después del intento de Volkan de matarlo, Yaman también luchará por sobrevivir en el hospital. Cuando las pruebas y evaluaciones sean ingresadas al sistema, una gran verdad saldrá a la luz. El hecho de que estos dos hombres, 100% compatibles entre sí, sean hermanos biológicos. Aunque estos acontecimientos conmocionan a todos al principio, los hermanos se salvarán mutuamente en sus peores días. Los caminos de Ali y Yaman se cruzarán. En la serie, las cartas de triunfo se comparten a medida que la verdad sale a la luz. Si bien Yaman está enojado con Seher por dejarlo, su único objetivo es hacer que Seher pague por lo que hizo. Ali tiene problemas con Volkan. El amor de Duygu por Ali volvió loco a Volkan. Entonces, ¿qué nos espera en el próximo episodio? El destino de Ali y Yaman. En la serie, Seher continúa implementando su plan equivocado. Aunque Seher continúa con este plan, las cosas se complican. No es nada fácil para Seher continuar con este plan. Mientras el hombre que ama más que a su vida empeora día a día, ella no quiere mantenerse alejada. Por eso Seher quiere satisfacer su anhelo por Yaman entrando secretamente a la casa. Mientras Seher corre este peligro a riesgo de ser atrapada, también es testigo de la ira de Yaman hacia ella. Yaman está tan enamorado de Seher que puede reconocerla incluso por su olor. Sin embargo, la traición de Seher hace que Yaman entierre este amor en su corazón. Destinos que se cruzan. Mientras continúa esta persecución entre Seher y Yaman, del otro lado suceden acontecimientos muy extraños. Duygu tomó su decisión primero. Quiere declarar de alguna manera su amor por Ali. Sin embargo, cuando Duygu le hizo esto a Volkan en lugar de Ali, encendió la mecha. Volkan fue testigo oficial del amor de la mujer que amaba con locura por Ali. Demostró hasta dónde podía llegar al pelearse con Volkan Ali, quien se volvió loco de ira. Esta pelea mantiene la serie avanzando hacia el final que mencionamos en nuestros resúmenes anteriores. Si les recordamos brevemente este final, fue Volkan dañando a Ali. De hecho, lo que hizo Volkan es un presagio de lo que hará en el futuro. Después de que Ali resulte herido, su camino se cruzará con el de Yaman. Esto revelará la verdad que los dos hermanos no saben desde hace años. En la serie, las cosas se vuelven cada vez más complejas e inextricables. El juego amoroso de Seher literalmente vuelve loco a Yaman. Yaman se pierde tanto que incluso dispara a la luna en el cielo. Entonces, ¿cuál será el fin de Yaman, que se ha vuelto tan agresivo, y de Seher, que corre el riesgo de separarse por su amor? ¿Qué nos espera en los próximos episodios? Yaman se volvió loco. El juego de separación de Seher se vuelve completamente loco. Seher, quien se mudó por primera vez con Fikret, dejó oficialmente Yaman. Como si su enfermedad no fuera suficiente, Yaman, que también se enfrentó a la traición, impuso un gran embargo a Seher. A partir de ahora, ni Yusuf ni nadie más se reunirá con Seher. Mientras Yaman se aleja rápidamente de ella, Seher sigue persiguiendo sus sueños. Seher, que piensa que salvó a Yaman con este truco que hizo, en realidad no sabe que mató tanto a Yaman como al amor de la pareja. Al ver todo esto, Kanan y su asistente Suhal saltan de felicidad. La flor hablará. Si bien las cosas van bien para Kanan y Suhal, el repentino cambio de opinión de Zizek provocará el caos. Zizek dijo que le contaría todos los hechos a Yaman. Esto es literalmente una sentencia de muerte para Zizek. Kanan planeará silenciar a Zizek desconectándola en muy poco tiempo. Zizek se enfrenta a un final muy triste. Por otro lado, las cosas van bastante bien entre Ali y Duygu. Sin embargo, Volkan busca a una chica misteriosa para complicar profundamente las cosas. Volkan cree que esta chica es la hermana perdida de Duygu. Si bien esta verdad sacude profundamente a Duygu, Volkan busca mostrarse como un héroe. Sin embargo, las cosas no saldrán como Volkan planeó. El Volkan está arrastrando a todos a un desastre paso a paso. Habiendo perdido a Seher y a su sobrino por la mentira que dijo para proteger a su hermano, el primer trabajo de Yaman después de dejar la lucha por la vida o la muerte es perseguir a Seher y Yusuf. Sin embargo, alcanzarlo será más difícil de lo esperado. Seher no dejó rastro alguno. Seher, que hace grandes esfuerzos por acostumbrarse a la vida modesta que estableció con Yusuf, encuentra a Yaman frente a ella en un momento que nunca esperó. Este encuentro no será fácil para ninguno de los dos. Porque cuanto mayor es el amor entre ellos, mayor es la mentira que los separa. A pesar de todo el tiempo que ha pasado y el dolor que los separa, ¿cuál será la decisión de Seher cuando vea a Yaman frente a ella? Para Ali, que no deja lugar en su vida a nada más que a su profesión, el único objetivo ahora es atrapar a los criminales y llevarlos ante la justicia. Una operación que emprende con su equipo pone a Duygu en su camino. Duygu, que es una persona dura, estricta y basada en reglas, también es un oficial de policía exitoso. Ali, que se ve obligado a trabajar con Duygu por orden de sus superiores, es consciente de que esta asociación es un presagio de tiempos difíciles. La cooperación conflictiva arrastra a Ali y Duygu, que empiezan a conocerse con el tiempo, a una aventura diferente. ¿Será la llegada de Duygu el comienzo de una nueva historia para Ali, que se ha cerrado al mundo? Habiendo perdido a Seher y a su sobrino por la mentira que dijo para proteger a su hermano, el primer trabajo de Yaman después de dejar la lucha por la vida o la muerte es perseguir a Seher y Yusuf. Sin embargo, alcanzarlo será más difícil de lo esperado. Seher no dejó rastro alguno. Seher, que hace grandes esfuerzos por acostumbrarse a la vida modesta que estableció con Yusuf, encuentra a Yaman frente a ella en un momento que nunca esperó. Este encuentro no será fácil para ninguno de los dos. Porque cuanto mayor es el amor entre ellos, mayor es la mentira que los separa. A pesar de todo el tiempo que ha pasado y el dolor que los separa, ¿cuál será la decisión de Seher cuando vea a Yaman frente a ella? Para Ali, que no deja lugar en su vida a nada más que a su profesión, el único objetivo ahora es atrapar a los criminales y llevarlos ante la justicia. Una operación que emprende con su equipo pone a Duygu en su camino. Duygu, que es una persona dura, estricta y basada en reglas, también es un oficial de policía exitoso. Ali, que se ve obligado a trabajar con Duygu por orden de sus superiores, es consciente de que esta asociación es un presagio de días difíciles.